Primero que nada, decirles que asustar, no me voy a asustar, soy bastante loco con este tipo de proyecto. Siempre digo que más que ni empresario ni vendedor de libros, soy como un creador de ideas. En esta puntual ya tenía desde hace un buen tiempo la idea de qué es lo que quería hacer y cómo. Esto surgió que se nos fue sobredimensionando y lo mejor que podemos haber hecho es haber empezado en Rocha. Lo que está causando con ustedes, con los gurises, con Flora, con Gabriel, con toda la organización, con toda la administración, está siendo increíble. Uruguay Teleo surge con la idea de llegar hasta la última localidad del país. No vamos a hacer ferias de libros en todo el país, pero sí, en distintos lugares que los escritores, que realmente son todos unos genios y están de acuerdo en compartir esto, en llegar a ir a escuelas rurales, a pueblos, a todo el país. Ese es el objetivo central de Uruguay Teleo, lograr mediante ferias del libro que hasta el último habitante tenga un acceso a una charla, una presentación, una muestra. Federico Ibanier, que es un escritor muy reconocido, un colega acá, siempre dice en sus charlas que los autores, cuando él era niño, o estaban muertos o vivían en países muy lejanos. En los últimos tiempos han surgido autores como, por ejemplo, Verónica Alicomte, que tiene unos excelentes libros, que están dispuestos a ir a todos lados, a presentar, a contarles, a estar con ustedes, tanto en una feria del libro como en una escuela. Uruguay Teleo tiene un montón de puntos a cumplir, que van a estar presentes muchos escritores locales, muchas las librerías locales también, y ese objetivo último de hacer participar a todo el departamento, básicamente. De mi parte, no mucho más que esto, podría hablar varias horas más, pero no creo que se duerman, y nada, invitarlos a todas las presentaciones, son casi 70, durante toda la semana, a la exposición, en el espacio de arte y cultura joven, y no mucho más que eso. Muchas gracias.